¡Aremos el, una decisión aquí! ¡Alecerarlo a ganar conmigo! ¡Concistema! ¡Vamos a ver! ¡Desde acá está el rápido concurso! ¡Con la mano salida! ¡Dime detalles! ¡Con la mano salida! ¡Decide palo! ¡Decide fuego! ¡Alecería, por aquí! ¡Vamos! ¡Alecería, por aquí! ¡Es de acá! ¡En la cadena! ¡Con la cadena! ¡Con la cadena! ¡Con la cadena! ¡Con la cadena! Aquí en el escenario, aquí en el escenario Arnaldo la visita, Arnaldo la visita, Arnaldo la visita La mano arriba, la mano arriba Eso, aquí estamos Esto es el barrio de la chica, esta chiquita Aquí estamos en la chica, es el barrio de la historia Para ustedes Para la canción, recamos Y lo voy a cantar Arnaldo la visita Arnaldo la visita, 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 Arnaldo la visita ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!